Amado José Rosa, vamos a ver qué nos trae. Bien. Bueno, miren, dice un refrán por ahí que los pueblos que no conocen su historia están obligados a repetirla. La República Dominicana tiene una historia bastante accidentada, pero bastante interesante, y San Francisco de Macorís ha sido, de los pueblos del interior de la República, el que siempre ha estado presente cuando la patria lo ha necesitado. Precisamente hoy, 25 de junio, se cumple un aniversario más, se conmemora un aniversario más del levantamiento del 25 de junio, que incluyó un grupo de jóvenes franco-macorizanos dividido en varios comandos, porque esos jóvenes entendían que la guerra del 65 no debía terminar como terminó, el pueblo debía de haber ganado esa contienda y haberse erigido con el poder. Bueno, lo que quiero en este momento, en estos minutos que tengo, es hacer un sencillo homenaje a aquellos jóvenes franco-macorizanos que se inmolaron basados en esta idea. Hay una lista larguísima, voy a leer alguno porque el tiempo no lo va a alcanzar. Ahí está José Ari Marmolejos, que era coordinador de ese comando. Estaba Gustavo Joaquín Polanco, alias King, el doctor King Polanco, el papá de Armandito. Danilo Liriano, Ñingo, Nazario Ramos. Nos recuerdan a Nazario Ramos, que fue deportista, entrenador deportivo muchos años. Emilio Varga, Milito o Milo. Antonio Enrique, Ramón Martínez, le decían Moncho. José Fran Marmolejo, el Pedro R. Santana, no sé si te recuerdas, Francis, de Cabo Santana, el profesor Cabo Santana, ese es él. Nelson Ortiz, Miguel Tobal, Manuel Joaquín Mercedes Cabo King. Que vivía ahí en La Pangola. Que a propósito, Amado, te escribe aquí en el WhatsApp el doctor Quim Polanco, reclamando eso. Dice, la historia es el estudio de los hechos humanos a través del tiempo. Hoy estamos a 25 de junio. Recordemos ese gran movimiento de San Francisco de Macorís. Así es. Escribe el doctor Quim Polanco. Así es, en eso estamos. Hay otro comando que estaba dirigido por Oscar Cabral y lo componían Eliseo Díaz Cartagena, Ismael Duarte, Reyes Saldaña, Cucho Bautista, Manuel Díaz Cartagena, Tamayo Berrido Badía y José Chepe Sánchez. Rafael Cruzeta, Fran Rodríguez, Belio Burgo, Luciano Hilario, Elpidio Santana, Narciso García, el Dulcero. ¿Luciano Hilario? Sí, sí. Negro Hidalgo, le decían herido, y Manolo Polanco. Hay mucha gente que se inmoló, que puso su vida en juego y que la perdió, algunos de ellos. Precisamente por eso. Ya en este tiempo, la lucha no es de esa forma, pero indudablemente que sea de una u otra forma, la gente tiene que luchar por sus ideales. El que yo digo, yo digo esta expresión, y no sé qué le parece a ustedes, pero yo digo que aun cuando uno sea 70% líquido y 30% materia, el hombre es 100% utopía. El que no sueña no vive. Y esta gente fueron utópicos. Quizás hoy tenemos una nación en la cual podemos hacer las cosas que hacemos y hablar como hablamos y hacer política y presentarnos en elecciones y toda esa cosa.